¿Quién no conoce a la Virgen de Luján? Su primer santuario se inauguró en 1763 y el 8 de mayo de 1887, el Papa León XXIII decidió coronarla como Nuestra Señora de Luján, dando origen a su festividad anual. Pero, ¿por qué eligió el terreno donde está ubicada hoy? La imagen original de la Virgen de Luján es pequeña y sencilla. Mide unos 38 centímetros de altura y fue realizada en arcilla cocida. Sin embargo, los hechos que se sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providenciales por los fieles católicos. A nivel histórico, desde las primeras marchas obreras hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente, Nuestra Señora de Luján se convirtió sin duda en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de fe del país, al punto de ser considerada uno de los símbolos de la cultura nacional. Por otro lado, también tiene fieles seguidores en países vecinos, ya que en 1930 el Papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay. La historia de la Virgen de Luján se remonta al siglo XVII, cuando un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá, residente en la ciudad de Córdoba del Tucumán, actual Córdoba, que por aquel entonces era un territorio que pertenecía del Virreinato del Río de la Plata, encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María. La intención de Farías de Sá era exponerla en una capilla que formaba parte de una estancia suya en Sumampa, en la actual provincia Santiago del Estero. La imagen solicitada llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630 y desde allí inició su camino al destino final en una carretera tirada por bueyes. Sin embargo, según se registra en el libro de la frontera a la Villa de Luján, la carreta quedó varada al llegar al paraje denominado Árbol Solo, a orillas del río Luján, en la actual provincia de Buenos Aires. Creyendo que se trataba de un problema del peso de la carga, quienes manejaban la carreta quitaron varios bultos, pero los bueyes no se movían. Hasta que bajaron la caja que contenía la imagen de la Virgen. Para su asombro, los animales solo se movían para seguir viaje si la Virgen quedaba en ese lugar. Esto fue interpretado como una señal de que debía quedarse allí, y allí la dejaron. El resto es historia. Con el tiempo, aquella pequeña escultura de solo 38 centímetros dio origen a la creación del espacio que hasta hoy visitan miles de fieles. El primer santuario se inauguró en 1763, y el 8 de mayo de 1887, el Papa León XXIII decidió coronarla como Nuestra Señora de Luján, dando origen a su festividad anual. ¿Y qué hay de las peregrinaciones a Luján? Fue el padre Federico Grote, fundador de los Círculos Católicos de Obreros, el primero en organizar peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora de Luján. En la primera peregrinación, realizada el 29 de octubre de 1893, fue acompañado por unos 400 hombres con banderas argentinas, quienes prometieron concurrir todos los años a pedir a la Virgen protección para la obra. Tres años después, los peregrinos sumaban 3.000. Esta peregrinación se ha realizado ininterrumpidamente hasta nuestros días. La Virgen de Luján y su historia, patrona de Argentina.